El más reciente discurso pronunciado por Daniel Ortega es un peligroso mensaje para la relación con la Organización de Estados Americanos, considera el político Adán Bermúdez. Bueno, yo realmente no le entendía a Daniel Ortega, no sé si es que está desvelado o está alucinando, porque cuando él dice, vamos hasta con la arma, dice, pero si eres el que tiene el gobierno, o sea, el que tiene el gobierno es él, aquí no es la oposición la que tiene el gobierno. Y lo más peligroso es el mensaje que está mandando sí también ahí, como dando a entender que, ¿para qué va a querer la OEA? Pues, si no vienen ahí en Bolivia, o sea, la OEA no sirvió, pues, o quiere la OEA de, tal vez, desprestigiar, ¿verdad?, los votos que él pueda sacar aquí, Daniel Ortega, en un proceso electoral. Entonces, hay que tener cuidado con ese mensaje, porque tal vez está tratando ya de buscar cómo desprestigiar a la OEA en un eventual proceso electoral aquí en Nicaragua, como para poner las piedras sobre las ides antes de decir de que la OEA no es tan confiable ahora. Pues, entonces, o sea, está todo confuso, pues, realmente ese mensaje. Pero es peligroso lo que se puede entender en relación a que no haya credibilidad para la OEA. Asegura que la situación de Bolivia ha atemorizado al gobierno de Ortega, según lo que se ha visto en las últimas horas en nuestro país. En política uno no sabe cómo terminan las cosas. Mirá cómo comenzó la cuestión de los jubilados, ¿verdad?, y mirá todo lo que se desencadenó. Cuando los pueblos están, este, algunos piensan que está dormido el pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, con la cuestión de las protestas y todo, pero el pueblo ahí está, acumula, acumula. La población así es, y más los nicaragüenses que tienen la característica, ¿verdad?, del huehuense. Los pueblos acumulan, acumulan, y en un momento determinado es cuando escapan ya esas situaciones de insatisfacción que tienen la población. Y, entonces, ahí se desencadenan esos procesos sociales. Entonces, yo creo que debe preocuparle lo que está pasando, lógicamente, en Bolivia, porque al final muchos creían, ¿verdad?, inclusive, pues, en el acto anterior que tuvo Daniel Ortega, ahí felicitaron a Evo Morales por haber ganado. Pero, al final no sucedió eso. Simplemente da la impresión que Evo Morales tuvo que entender, ¿verdad?, la situación en que se encontraba. El origen de Evo Morales es muy diferente al de otros, al de otros presidentes que han estado aquí, en América Latina y en Centroamérica, y parece que él reconoció su identidad, su origen, y se dio cuenta que, verdaderamente, en la población no había mucha aceptación de parte de él, y, entonces, creo que tomó el camino correcto. Marcos Medina, Noticias 12.